Hola a todos espero se encuentren de lo mejor sean bienvenidos a un nuevo vídeo tú crees en lo tan llamativo cielo o infierno crees que después de esta vida dependiendo de nuestras acciones nos toque ir al cielo o el llamado paraíso vivir eternamente en un lugar lleno de paz hablando de las personas buenas claro está por otro lado todas esas tan malas y crueles personas que hicieron sufrir a otras les toque pagar todos sus actos y así sufrir eternamente para pagar todo el daño que hicieron siendo así un lugar perfecto para ellas el infierno en esta ocasión tendremos un muy extraño caso ocurrido a una persona conocida como clifford o it la historia de clifford una persona de origen estadounidense cuenta con varios testimonios con los que podría pasar a ser una de las más grandes pruebas de que en verdad existe vida después de la muerte sólo que a él según parece no le tocó el paraíso sino llegar al infierno y sufrir un auténtico calvario todo comenzó según parece el 5 de diciembre de 1999 cuando sufrió un accidente en su automóvil este accidente fue tan catastrófico que nadie podía creer que él hubiera sobrevivido ocurrido este accidente clifford salió de su auto y espero a pedir ayuda en la carretera pero después de un breve tiempo cayó al suelo y entró en un estado de coma profundo poco después una persona que iba pasando en la carretera vio a clifford en el suelo y llamó a los servicios médicos donde un tiempo después llegaron al lugar y lo llevaron a un hospital donde en su análisis vieron que tenía muchas fracturas y daños internos su recuperación fue muy larga pero positiva según los testimonios de varios trabajadores del hospital una noche escucharon en el cuarto donde se recuperaba clifford una serie de gritos golpes y sonidos muy tenebrosos por lo que decidieron entrar ahí a investigar qué es lo que pasaba su sorpresa fue que encontraron a clifford en un estado muy extraño parecía tener la mente perdida y en estado de shock el personal del hospital que entró a la habitación intentó hablar con él y calmarlo pero su sorpresa fue aún mayor cuando clifford decía y aseguraba que todo ese tiempo que estuvo en coma había estado en el infierno y ahí mismo era gravemente torturado todo el tiempo la situación en ese momento fue tal que el personal intentó amarrarlo ya que estaba perdiendo más y más el control otra de las cosas que clifford mencionó es que en el infierno había brazos que lo seguían a todos lados el olor de ese terrorífico lugar era azufre los lamentos eran aterradores todo el tiempo y el fuego dominaba el lugar mientras más hablaba daba más detalles y su versión parecía auténtica por lo que especialistas dudaban que tuviera problemas mentales o que fueran efectos secundarios de los medicamentos pasaron los días y poco a poco fue recuperando su salud física y mental por lo que la ayuda psicológica que le querían brindar no la aceptó días después regresó a su hogar y desafortunadamente su martirio continuaría aún más muchos vecinos del edificio donde él vivía se quejaron porque clifford tocaba música en un teclado a muy altas horas de la noche y los ruidos no cesaban por lo que el encargado del edificio fue al departamento de clifford para saber qué es lo que le estaba pasando y así llegar a un acuerdo para que no tuviera problemas con los vecinos llegó y tocó su puerta pero no recibía ninguna respuesta dado la negativa de no tener respuesta el encargado tomó la llave de repuesto y encontró lo que pareciera una escena de una película de terror se trataba de clifford en el piso del departamento y estaba abrazando un bloque de hielo rodeado de mucho excremento pareciera que no tenía problemas mentales ya que en verdad sabía lo que pasaba en su departamento el encargado tomó fotos para registrar tal descubrimiento según dicen la razón por la que tocaba la música a tan altas horas era para no escuchar los terroríficos lamentos y así los demonios no se lo volvieran a llevar al infierno y por otra parte el bloque de hielo era para soportar el inmenso calor que en ese lugar había pasaron los días y su familia decidió llevarlo a un hospital psiquiátrico de maryland donde muchos médicos dijeron que todo lo que pasaba en su cabeza era por el terrible accidente que sufrió y le había dejado un daño permanente en su cerebro pero clifford seguía teniendo la misma versión y decía que muchos de los demonios que vio lo seguían a cualquier lugar y lo atormentaban todo el tiempo un especialista del lugar tomó su caso más a fondo y tuvo una conclusión las palabras del paciente estaban todo el tiempo en completa seriedad eran muy contundentes no parecía un problema mental lo que tenía algunas palabras del especialista fueron estas sentí como un cuchillo era clavado en mi estómago antes de su traslado hice varias visitas a su habitación a él no se le permitían visitas por lo que me quedé allí escuchando por fuera en la habitación y entonces en una noche lo oí fue una risa una mezcla entre carcajada y un gruñido que ningún hombre en el mundo podría replicar aseguró el psiquiatra cuando decidí entrar a la habitación clifford se encontraba solo todavía aferrándose a otra barra de hielo que le habían dado aún cuando firme su traslado no creo que clifford haya estado mintiendo agregó el psiquiatra el dato final y tenebroso recogido por el portal crónica es que un medio local llamado baltimore sand de maryland publicó una noticia de un terrible accidente automovilístico en 1999 donde perdieron la vida dos personas una de ellas un joven llamado clifford sin duda alguna estos tan extraños casos siempre nos dejarán pensando ya que existiendo tantos testimonios y conociendo sus versiones al respecto del cielo o el infierno es sin duda verdaderamente fascinante o atemorizante dependiendo a dónde les tocó ir a estas personas que volvieron del más allá tú que crees al respecto será que tus conductas y acciones te lleven al cielo dado que te consideras que eres una persona buena y también será acaso que por fin veamos justicia en el mundo y que todas las malas personas que a diario provocan caos en el mundo por fin tengan su muy merecido escarmiento si así lo deseas deja algún comentario al respecto del tema y déjanos ver tu opinión de este tan increíble tema sin duda si es una historia real es un caso verdaderamente increíble que nos hace pensar de nuevo en si existe vida en el más allá el llamado paraíso para todas las personas buenas del mundo y el lugar donde todas esas malas personas pagarán sus terribles actos el infierno crees que esta historia sea real o no lo sea bueno espero el vídeo te haya gustado y si es así dale me gusta y suscríbete me ayudarías mucho siguiendo con la cuenta ya solo subiré un vídeo más con voz de loquendo y ya usaré mi voz real me despido y que te encuentres de lo mejor hasta la próxima y 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